Buenos días, en realidad no sé cómo empezar, estoy un poco abrumado, pero no os lo voy a contar ya que me he puesto a grabarlo, es que anoche me llamó Dios. Sí, sí, ¿cómo lo veis? Y diréis, ¿cómo sabe este que es Dios? Pues muy fácil, cuando cogí el teléfono ponía Jesús de Nazaret, cogí el teléfono y con todo respeto y educación le dije, aquí estoy Señor, buenas noches. Entonces, a su disposición, pero ojo, que soy escéptico, me dice, no, ya lo sé hombre, José Luis, me dice, pero joder, ando de llamar a algún cristiano, pero, tío, es que todos dicen que son cristianos, pero de mucha lengua. Dice, casi prefiero coger a un ateo, agnóstico, escéptico, dice, porque los cristianos de los diez mandamientos cumplen pocos, pocos, poquitos, mienten, roban, y se escudan que son cristianos. No quiero seguir, porque no quiero cargarte el monstruo. Dice, no, no, si yo tengo una espalda bollacha, Jesús de Nazaret, estoy aquí, que estoy solo, estoy con mis perritos. No, si ya, si él lo sabe todo. Yo que le voy a explicar a Jesús. Jesús, si tiene la suerte y el poder, es que lo sabe todo. ¿Qué cosa le voy a explicar yo? Sí, 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 él dice, no, si ya sé que andas solo ahí en una casa de madera con tus perritos, si te mereces el cielo. Digo, no, no, no me tientes. Yo, claro, por favor, que yo ando bien aquí, lo único que quiero es cumplir mi tiempo con mis perritos y no me saques de aquí Jesús. Claro, yo le tonté un poquito ya, porque la confianza es lo que trae. Una cosa lleva a la otra y, en fin, que lo hacemos. Y nada, que lo dejo ahí, pero estaba muy cabreado, pero muy cabreado. Hasta, para cerrar un poco esto, me dijo, voy a mandar una bola de fuego y los cristianos van a ir todos a tomar por culo. Pero así como lo oyes, y dije, Jesús, son tuyos, es tu rebaño, y yo, ahí no, no entro, haz lo que quieras. Mientras, a mí no me salpique, que yo soy escéntico, yo tengo que, eh, que no, que yo no, que yo no, a mí no me es el verde y el segundo, eh. Así es que, bueno, que feliz año, para todos nosotros, que yo, no sé si lo voy a decir. Yo estoy aquí entre unas sombras y otras, eh, que gracias por la llamada, le dije, cada cual, feliz de fiestas, pues, y hasta la noche me viene, si Dios quiere.